A veces estás con la mente en un lado y el cuerpo en el otro. Puede ser divertido si es para jugar, soñar o imaginar. Pero si eso pasa por un tema de salud, lo que necesitas es Camp Doctor para que tu cuerpo y tu mente vuelvan a estar juntos y puedas dejar las preocupaciones atrás. Camp Doctor es la telemedicina de Medife accesible desde cualquier lugar del mundo con consultas programadas, recetas, consultas espontáneas y mucho más. Desarrollado con Google Cloud y con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo.